Domingo, 4 de la tarde y acabo de pegarme la siesta porque estoy saturado de tanto montar el biode del Ultraman y llega el típico momento que dices, saturado no, estoy colapsado que ya no puedo ni pensar así que a ver si se me ocurren 4 o 5 truquillos para desconectar del trabajo y le damos candela al asunto Primera manera de desencallarte cuando estás ahí en el curro y no te salen las cosas salir a correr, como un tonto Venga, se estraba buenísimo que luego daremos los kilómetros para Iwapi Así que estamos, haces 3 cosas en uno desconectas del trabajo, te pones en forma haciendo salud y coño, das kilómetros solidarios, o sea, como un trío con 2 mujeres sin las mujeres y sin el trío y sin sexo o sea, una mierda, pero quien no se conforma es porque no quiere Así que salimos a correr para desconectar del curro importante ir con alguna cosa en las orejas porque si vamos en blanco, es decir, sin escuchar nada pues lo más fácil es que no desconectemos y nos pongamos a pensar en el curro con lo cual hoy os he dejado una musiquilla que ya empieza a sonar de fondo y que se llama Crystal Fighters la encontraréis, tanto esta como unas cuantas más del mismo grupo en Running San Juan Importante que la canción que os llevéis tengáis en el curro que os ponga un estribillago como esta porque así un poco a lo Mario vaquerizo y os ponéis ahí como cantante de ducha ahí a cantarlo a lo loco y más importante todavía en lugar de una canción que al final con la misma música puedes acabar desconectando de la propia canción y volver a pensar en el trabajo o bajarse un podcast de un programa de radio que os guste o salir directamente con un móvil que tenga aquí de radio le das a la radio y venga a empezar a escuchar un programilla que te distraiga entrevistas, noticias programa de humor, etc. y a cambiar la cabeza de cosas número 3 tumbarse al sol como un marqués a pegarse una buena siesta ay, los que seáis de Barcelona y no conozcáis esto no sabéis lo que os perdéis porque es como ir a la playa pero sin tener a 500 que ir alrededor ay, que bien y como huele a mar bueno, a mar y a gasolina otra cosa que también sirve salir a dar un paseo se puede ir andando en bici en longboard o lo que sea pero coño, si vais joder venid a sitios como este no os vayáis al medio de la diagonal que entre tanto coche tampoco saldremos ganando mucho coño y que no se diga que soy un obseso del deporte un ratito tirado en el sofá y eso sí con los Simpson que estos nunca fallan ay, joder y llegué al final del día y sois la pollaca perdón por la expresión pero es que una vez más cuando había que arrimar el hombro cuando había que arremangarse cuando había que ayudar joder habéis corrido incluso más de lo que me pensaba que correríais recordad, eh hace cuatro días o así colqué un vídeo y dejo el link aquí abajo sobre cambiar el mundo y cómo a través de pequeñitas acciones yo creía que podíamos hacerlo y cada día iba a en los vídeos ir contando una acción que creía que podía hacer o en la que me podíais ayudar o en la que de alguna manera todos pedíamos hacer un empujoncito coger cosas muy, muy cotidianas y en el vídeo de ayer la cosa cotidiana era tan sencilla como coger ropa que quizá utilizo menos o que quizá ahora mismo pues la tengo un poco más olvidada o da igual ropa que incluso utilizo pero que por así decirlo es de segunda mano y ponerlo en una web que encontré que es de eso de artículos deportivos de segunda mano que es de opportunity.com y entonces yo ponía esta ropa a buen precio y vosotros la comprabais y todo el dinero que recaudemos con esto lo destinamos a una causa pues bien hoy en el vídeo tenía que hacer dos cosas uno anunciar la causa y dos enseñar la ropa bien la causa es muy sencilla es el White Team que es una iniciativa de Fermín Ejido le conocí cuando presentaba el Iron Man de Marinador que son estos chavales en Alicante que tenían riesgo de exclusión social y que el tío a través de meterles en triatlón les ha sacado de todo esto y ahora mismo les tiene vamos encarriladísimos y el tío quiere formar lo mismo en Barcelona y en Madrid y para eso hace falta dinero y yo le dije bueno pues entre otras cosas venga pues yo te ayudo con esta iniciativa que es poner ropa de segunda mano para que entonces cualquier artículo de estos que compréis el 100% se va a este equipo de Fermín Ejido para chavales con exclusión social esta es la causa bien la ropa es esta de aquí a ver aquí la veréis pues para empezar hoy he subido una gorra supra una gorra cru un buff una camiseta Nike unas mallas sural y dos merren y por qué digo que sois la polla y que cuando hay que correr sois los primeros en correr joder pues porque en 10 minutos de los 7 artículos habéis comprado 6 entonces ¿qué voy a hacer? ostras durante todo este mes de enero casi a diario voy a ir subiendo cosas son cosas que da igual aunque las utilice etcétera sé que a muchos de vosotros os harán ilusión y joder sobre todo que las vamos a dar por una buena causa así que una vez más coño muchas gracias a The Opportunity os quería pedir perdón porque cabido a The Opportunity no les avisé y ayer cuando cuando subí el vídeo contando esto de repente les hicimos caer el servidor así que señores de The Opportunity punto com siento haber hecho esto por la patilla sin haber avisado pero bueno tenéis un buen servicio aquí y creo que la gente lo va a utilizar bien así que señores nos vemos ay coño y recordad día 7 miércoles antiga fábrica de Estrelladam de 6 a 8 firma y venta de lo que te hace grande y del camino de San Juan y de 8 a 9 pase del documental Ultraman Hawaii entrada gratis se puede venir gratis no hay que pedir las entradas en ningún sitio Rosselló 515 os presentáis ahí y pasamos un buen rato ah con cervecilla incluida evidentemente no hay que pedir